Muy buenas a todos, soy Rusi y yo estoy en el capítulo número 12 de Witcher 3 para Xbox One Y... joder que barbas tenemos tío, es increíble, rolete con el capitán Bueno, vamos a ver, vamos a ver primero las misiones que tenemos Misiones secundarias, documentos falsos, coleccion... pues... Vamos a esto, ¿no? Vamos a ver, documentos falsos De todas formas, vamos a ver qué tenemos por aquí ¡Dios mío! ¿Cómo tenemos esto? Tenemos un poco petado todo esto, ¿no? Hay que ir por lo menos a un herrero a desarmar toda esta mierda que tenemos aquí, que no nos sirve para nada ¿Y qué pasa? Esto necesita... No necesita nada, ¿no? Y aquí, ¿qué más tenemos? Aceite para malditos ¡Ay! Vale, he descubierto... bueno, por lo menos me dijeron... Dijeron el otro día Que para recuperar las pociones que tenemos Que no sé dónde están ahora De alquimia Hay que meditar y utilizar una movida Joder, pero ¿dónde está? ¿Está aquí? No ¿Y las pociones? Tenemos una de tres De esa y yo quiero tener más Igual, las bombas igual Las bombas se... se regenera igual Bueno, vamos a meditar, vamos a empezar de día Vamos a meditar aquí ¿Cómo se meditaba? Que me acuerde yo Ah, vale, así se meditaba ¡Uy! Se me ha descargado un... Una cosa que ya veréis Ya veréis, ya veréis A ver, estamos... Y no... A las... a las siete No, a las seis de la mañana Y no puedo... no puedo utilizar nada Ah, alcohol esto se ha usado Alcohol de alta graduación Para reponer ¿Veis? Una vez medito Se reponen Todos... si tenemos alcohol esto Se reponen Tres de tres y dos de dos Todas las... Las... Las pociones Y todo lo que tenemos Bueno, pues vámonos De todas formas Vamos a seguir con alquimia A ver si tenemos algo más para... Para hacer Nada Todavía no tenemos nada Mira, mutágeno verde Pero claro Mutágeno verde Ya tenemos mutágenos verdes No quiero hacer más mutágenos verdes ¿Y qué necesitas? Ingrediente mutágeno verde menor Ah, mutá... Vale, 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 vale Entiendo, entiendo lo que es Entiendo lo que es Porque tenemos mutágenos verdes menores Creo Puestos Mutágeno de grifo Que da 50 Pero el que acabo de hacer El que acabo de hacer Da 100 Así que tenemos 100 a la vitalidad Ahí de buen rollo Bueno Y vámonos Con... Con Roach Ve a ver Ve a ver que necesita el cuñado El vendedor De pases falso Pues nada, vámonos Bueno, pues sí noto Ya voy notando la diferencia Con el juego de PC La verdad es que se ve O sea, hay que decirlo Se ve muy bien El juego de Xbox One Se ve muy bien Creíamos todos Por lo que he visto Creíamos todos Que el juego de consola Iba a ser Lo más rancio Que te puedes encontrar Pero no El juego de consola Se ve muy bien El de PC Si ha habido Dawn Grave Todo, vamos a decirlo Ha habido Dawn Grave Pero A mí Mientras el juego Vaya bien Mientras el juego Tenga las posibilidades Que tiene No me No me afecta O sea Me parece Me parece un juegazo O sea Sea en la La versión que sea Me parece un auténtico juegazo Y creo que solo hemos visto La punta del iceberg Como se suele decir Solo hemos visto La punta del iceberg Hostia Si ahí hay alguien En apuros Vamos a ver La Igni Vale Vámonos 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 Eh 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 Uy el Ghoul Joder Son nivel 9 Eh 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 Le he matado No Voy a hablar con él Que le he salvado Hombre Claro que te cojo Ojo de brujo Tengo ojo de brujo Tengo ojo de brujo Dice Y que quieres que haga Ve a Ve a ver que necesita El cuñado del vendedor Vale Si estoy aquí contigo Pero bueno Eh Ay que vienen Que vienen Uy Vamos 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 Eh Joder Como estoy Eh Tampoco es que Ataque mucho Eh Bueno Bueno deciros Que me ha comentado Un amigo Que Eh Que El esquive El esquive De The Witcher 3 No hay que hacerlo Justamente O sea No hay que hacerlo Cuando ves que te van a Antes de que te ataquen No hay que hacerlo justo Cuando te están atacando Para que surga Surja Esfecto Surga no Surja Es que se pone como rojo Cuando te ataca Eh Bueno Vamos Vamos Ahí va Ahí me ha dado Venga Venga Ala que cabrón Ala Fuera Venga Vais a venir ¿Cuántos vais a venir? Que cojones Es ese bicho Eh Hola Que ha reventado Bandido ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Venga 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 Joder Encima Ghouls Bandidos De todo Mira Le he cortado La cabeza Eh Eh No me jodas Tío Me cago En todo Bueno Este es de los que se cura Joder Bueno Tengo que reparar Las armas Muérete Muérete Ya está Muerto De todas formas Estoy aquí haciendo el idiota Cosecha amarga O sea Destino de No sé quién Es que no 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 Termino la La misión Nunca Vale Vale Ya No Creo que la han matado Si Ostras Pues si Pues si Era la misión Bueno Vamos a Reparar Que tenemos aquí Un Este Reparar Eh Quita y reparación De armas De novato Vale Pues vaya tela Tú Eh A todos los que He tenido que matar Regresa por el pase de descuento ¿Cómo? O sea Que esta era La La misión Que tenía que hacer Vale Pues vamos A A eso De todas formas No se me ha dado mal Voy cada vez Cada vez Mejorando más El El combate Voy a bajarme Pues que de peña De aquí Eh Bueno Que pasa contigo Que no me lo deje rebajado Que no quiero ¿Qué cabrón? Coleccionalos Todos Varios lugares Green Jugar Contra Posaderos Un posador Consiste en Atender Necesitas Voy a Voy a Hacer esta Voy a Hacer esta Misión Vamos a Novilgrado Creo Vamos a Comer un Poquito En el Coche Tú Bandido Hostia Le he Matado De 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 Una Hostia Que bueno A ver Uy Ahí va Veis Tiene Raja La cabeza Chaval Desde el Cuello Hasta Hasta La Coronilla Hay Toma Hala Ya 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 Muerto Le tira Del caballo Eh Sardinilla ¿Qué vas a hacer? Digo A que se A que se Zumba El caballo Se lo zumba De De petárselo Ahí De como decís En latinoamérica En algunos sitios De coger A que si Que paso Hala Que cabrón Paso de pegarme Aquí con Los matados Estos Ostras Que ha pasado Guárdate la espada Hijo mío Hola No me jodas Tío Son Venga 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 Hola Que cabrones Uh El sonido El sonido Se le va la pinza El sonido Buah Pero Toma Ah Leva Matado Ah Ah Para 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 Que cabrón Me ha matado Que chungo Que chungo Tío Son nivel Son nivel Un montón Un montón De nivel Creo que vamos a dejarla En novi grado Si Porque como tenemos que pasar por ahí Ahora nos dejará justo Donde En el poblado Donde hemos estado Con Hablando con el cuñao Del Del señor Y vamos a hacer el contrato Vamos a ver como Que misiones tenemos El contrato Del Del bicho Que hay Por los bosques Si Vamos a hacer ese contrato Si Yo creo que Si Yo creo que Puede estar interesante Hacer el contrato Y Madre mía Los tipos de carga Se notan en consola Se notan en PC No se notan tanto Para hoy Es para hoy Bueno lo que sufrí Con el licántropo Eh Si Ya lo haremos Si 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 Ya lo haremos Vamos a ver Contratos Contrato La bestia del bosque Esta si Para donde tengo que tirar Para el otro lado Guárdate la espada No vaya a ser Que la liemos A ver Ah la bestia Que verdad Que no lo he terminado Just elves From the squirt Hell band That attacked The convoys Here There are squirrel tales Squirtel You say And I thought We'd exterminate The last Of those Firmin And the non-humans Lefted Wised up Well Seems We need to pacify Them again Make a list Of all the longies Around And hang every tenth one That should do it Yeah Definitely I see what Of a mind On this You're a good man Here The gold I promised you And the pass Good luck Bueno pues Vale A ver Necesito Y este hombre No me da No me da nada Vale Vamos a ver Misiones Que más tenemos Por aquí Varios lugares Por los pasos De La conexión Infragrania En busca La gente Llamado Hendry La aldea Villabrezo Misiones secundarias Jugar Contraposaderos Contratos de brujo Nos queda Hermano desaparecido Buff Este Ese va a ser muy tocho Busca del tesoro Nada Tenemos que esperar Completadas Fracaso Documentos falsos Belén Bueno Fracaso esas dos Vamos Vamos a la principal Si Vamos a la principal Seguro que nos lleva Alguna aldea Que esté Que esté interesante Bueno Que me atasco Aquí Que esté interesante Y que pueda Comprar Cosas ¿Cuánto dinero tenemos? 83 coronas De esas Uff Tenemos que vender Más que desarmar Ahora Tenemos que vender Cosas A ver que nos encontramos Por ahí Sé que El lado de la mujer Que se está quemando Es que son muy Son muy Muy tochos Los tíos Esos que hay ahí Bueno Pues vamos A la A la aldea Uff ¿Qué pasa chavales? Ostras Por aquí hay que subir Tío Porque Si no No podemos pasar Hay un camino Por aquí Muy majo El Mira la que he liado Por aquí Bueno Por lo que he leído Esta serie Va a ser muy larga Unas 100 horas Dice De pasarse La La historia principal Cosa que me parece Buah Me parece Muchísimas horas Que a algunos Le molará A mi también Me mola Pero Para youtube No me gusta Mucho Porque van a ser Muchas 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 horas Bueno Aquí ya he estado Aquí es donde He matado A los elfos Y la he liado Aquí dentro La he liado Aquí la he liado Y me he cargado A unos A unos soldados O eso ya lo he hecho No 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 lo he Ah no No Coño Si tengo que seguir Para adelante Porque se ha vuelto Se ha vuelto Un pelín loco Por aquí Es que mola A ver Para donde quieres Que tire O sea A ver Céntrate El gps Del juego Está Peor Que el del gta Vaya tela Chaval Si encuentro Algún sitio Donde mejorar Con la viruela Bueno Menos mal Que soy brujo Y a los brujos No les afectan Las enfermedades Como a los humanos Normales Estoy aquí Con la cabeza Del grifo Me gusta Me gusta Dar los paseitos Así Estos son cosas ¿Qué ha pasado ¿Qué ha pasado ahí? A ver ¿Qué hay que tirar Por aquí abajo? Teniendo caminos Es que Por los caminos Es por donde hay cosas Surgen Historias Vaya aldea ¿No? Que hay ahí Yo voy a entrar Por aquí Está como nevada ¿No? A ver ¿Qué ha pasado aquí? Bueno Perros rabiosos Que os quemo Hola Que hostia Me ha dado Begón Leave me be Whoever you is Get away Calm down It's over Ay It's over All's past Never to be Restored I'll not Forget that Ever Looking for a man Named Hendrik Supposed to live In this village Ay He did No longer They nabbed him In that hut If you'da heard The cries If you'da heard How a man Can scream How he can suffer Tell me what happened here Step by step They took him Took him all Vale Vale Pero no lo explica Ah bueno Si La cacería salvaje Seguro Will Hunt Will Hunt de repente ha salido fuego hay fallitos hay fallitos hay fallitos joder chaval toma ya chaval o sea que ha estado aquí la cacería salvaje la cacería salvaje creo que ya habréis oído hablar de ella que es como como una señal de que viene el fin del mundo y que persiguen a los a la gente que tiene una maldición hay un cuerpo lo torturaron chaval Mira que viene una llave Mira ahí debajo hay algo Oiga hostia me he dado Vamos a tomarnos un poco de agua Los varones sanguíneos Pues ese puesto es una recompensa para quien le encuentre Que de cosas Coronas Vamos a encender un poquito la luz ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? Interesting headings Missing and Wanted Subject appeared in Skelliga Also sighted in Novigrad Appearance unchanged Ashen hair Scar on her face Avoids contact with others Drunken swine So-called baron Hosted subject at his castle Or should I say Illegally appropriated fort Reason unknown Talked to baron at crow's perch Clashed with a witch Subject landed in swamp Encountered a witch Conflict ensued Cause unknown Find the witch Talked to the peasantry Village of Midcops Caution advised I'm being observed Don't know by whom or why Unsettling signs Dog ran off Water in bucket Froze solid Strange glow observed In the sky Ill omen Peasants say Somehow they learned Hendrik was looking for Ciri Thus the torture I'm too late My only leads The baron And some witch Damn Pues que bien Vea Castillo el baron Vea no se donde Bueno A ver Deciros que La serie va Osea Los capítulos Es posible que Sean bastante Más largos Depende de como Me de Porque ahora mismo Ya hemos 32 minutos Y creo que voy a seguir jugando Porque es que me tiene Enganchadisimo Enganchadisimo De todas formas Que puedo hacer Primero beber agua Y después Registrar Un poco Toda la aldea Aunque creo que Poco voy a poder registrar Porque están todas las puertas Hechas mierda Ah no Pues si Si voy a poder registrar La aldea En busca de De objetos Osea La que sabe Esta tía que pone La que sabe Que es eso Bueno No voy a leer Los libros Los libros Me estoy dejando Todo el tema de leer Porque estoy jugando Otra partida En En PC Que llevo mucho más atrás Que la de Xbox One Por lo menos Para disfrutar Del juego Doblemente Porque este juego Yo creo que es para disfrutarlo Vamos En todo su apogeo No lo digo por PC Lo digo porque Hay que No solo una partida No solo Centrarse en una sola partida El hombre se ha Se ha pirado Vamos a coger La chicha esta De los perros Que nos suele venir Bastante bien Se necesita una llave Todo esto No lo va a necesitar Nadie Lo cojo yo Y ya está Y aquí hay un No No se puede Hacer nada Bueno Pues 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 Que podemos hacer Bueno Voy a seguir bebiendo agua Aquí Poco a poco Vamos a ver Misiones Tenemos la principal Que tenemos La persecución El varón sanguinario Que es nivel 6 La persecución De la bruja Las notas Decían que Ciri Había Discutido con una bruja Que vivía cerca De la aldea De Sotomedio Esta Bueno Y tengo que ir A Novi Esta es Bueno Pues voy a hacer Primero Voy a hacer primero Esta nivel 5 La de la bruja Vamos a ir a buscarla No está muy lejos Y Vámonos 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 Y nada Paseitos Tranquilos Tengo unas ganas De ver Todo el Todo el mundo De The Witcher O sea Todas las posibilidades Todas las cosas Que han hecho Porque Si los bosques Son así Y todo eso No me quiero imaginar Como serán las zonas Pues marítimas Cuando vayas en barco Las tormentas Las zonas de nieve Pantanos Pantanos Pero pantanos ya más En plan En plan fangoso Sabes Un pantano ahí Que digan Joder Campamento de bandidos Bueno Pues nada ¡Uy va! Sabía yo ¡Uy va! Pero a través A través del árbol Venga No me jodas ¡Ahí va! ¡Ehhh! ¡Vale! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! No me des con el Me cago en todo Venga 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 Venir Toma ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Ven! 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 ¡A la fuera! ¡Qué cabrón! ¡Cabrones! Con los jodidos bandidos ¡Macho! ¡Toma! ¡Qué de cosas! ¡Sobrecargado! ¡Uf! ¡Voy! Voy un poco A tope ¿No? Vamos a ver No hay una movida Para desmontar Prefiero soltar Armas Que me pare A ver Vamos a ver Primero Todo lo que hemos pillado Bueno Esto Soltar Esta Soltar El bastón Soltar También Tengo que comprar Unas alforjas Estos bastones También Fuera Nada Todo esto Bueno Ya por lo menos No voy sobrecargado Pero No es que me mole Botella de agua Vela Ahora toma Poco Enciendo Apago Soy así de chulo Bueno Pues nada Vámonos A A la zona De la bruja Voy a ver si Cerca hay un pueblo Para vender Todas las cosas Que tenemos Un mercadero O algo Porque Joder Esta mujer Que la pasa A ver Que te pasa Que le pasa A la campesina Esta ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No hay Blasfemers Pocs Pocas 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 El shrine Tiverna 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 Claro Vale, esto es como coleccionables Bueno, pues nada Pues son como Como coleccionables Vale, aquí hay un pueblo, bien, bien, bien Voy a entrar aquí a ver si hay... Vale, bien, ahí hay un mercader, joder Bien ¿Qué pasa, mercader? Te voy a venir ¿Qué ofreces? Te voy a vender, vamos, un montón de cosas Pues mira, espadas Primero espadas ¿Qué tienes? 160 Pues toma, vender 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 Hasta que te quedes sin pasta, eh Y luego ya veo lo que tienes Esta no... A ver, esta me da 3 por ella Por esta me da 5 Por esta mierda me da 3 Por esta me da 13 O sea, por esta me da 13 28 Quita esencia Objeto mágico Se usa para elaborar rebajes alquímicos Antorchas Me voy a pillar el mapa Y esto A los 3 No tengo Oh, pues no No, no, no Te voy a vender Te has conseguido dinero Te voy a vender la espada Y ya está Hemos hecho buen negocio, eh A ver Y por aquí No habrá un... Vamos a ver si podemos hacer algo de alquimia Todas las cosas... Colmena Bien, bien, bien Bien, me gusta Gato Gato es... Gato es poción de... ¿Para qué? ¿Para qué es la poción esta de gato? ¿Cojones? Bueno, yo la hago Permite ver en la oscuridad Bien Vale Vale, 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 vale Me mola, me mola, me mola A ver el inventario A ver, tenemos El gato es la que me permite ver en la oscuridad Y la bomba La bomba es esta Causa daño de por metralla Vale La colmena Ah, ahí Puedo llevarla aquí también Oye, y esta No puedo ponerla en algún otro lado Y esta de 3 de 3 Burreal La acelerada de generación del vigor Y esta aumenta la potencia de ataque Puf, la rayo Que esta acelerada de generación de mitad Dicha generación se detiene durante 2 segundos Al recibir daño Y aquí he pillado cosas Carta es salvoconducto Mientras realizaba unos estudios ¿Y esto qué es? Cola de ardilla Vale, son Son las Las movidas para el tío este Busca el tesoro Bien Parte 1 Muy bien Ostras, se ha puesto a llover así de repente Vamos a grabar Vamos a guardar La partida No vaya a ser que la liemos Y vamos a dejar aquí el capítulo número 12 De The Witcher 3 Para Equipos 1 Así que si os ha gustado darle a like Suscribiros Compartir Favoritos Seguidme en Twitter Y nos vemos en el próximo Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!